¿Ustedes quieren saber por qué no tenemos vacunas? ¿Ustedes quieren saber por qué estamos en la miseria? Miren ese carro, miren ese carro con los nenes arriba, miren, ¿saben por qué? ¿Por qué estos hijos de puta? Miren cómo mandan boletas ya, miren la publicidad política que están haciendo ya, ¿saben en qué? Miren el packaging, vean el packaging, ¿sí? ¿Hay bolsitas que pagamos nosotros? Cocidas y bolsitas de tela son, en bolsitas de tela estos hijos de puta están haciendo publicidad política. Miren lo que es esto, en lugar de estar pensando en las vacunas, que no tenemos vacunas, miren lo que están gastando, esto es nuestro, esto lo hicieron con nuestra guita, todo esto con nuestra guita lo están haciendo, es una vergüenza. Si votas a esto, la verdad, si votas a esta mierda, sos un delincuente.